El Ministerio de Hacienda quiere hacer en marzo la primera emisión de bonos soberanos del año, que sería por unos 550 millones de dólares, según resalta Latin Finance. Según el ministro de Hacienda, Santiago Peña, todos los recursos captados en la colocación de los títulos irán a financiamiento de obras y el repago de deudas. Paraguay de esta forma volverá a los mercados internacionales para medirse con los demás países del mundo, algo que viene siendo ininterrumpidamente desde el 2013. El presupuesto de este año autoriza a captar deuda por unos 650 millones de dólares y Hacienda dice que no llegará a usar todo el capital. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.